69, 69 el que tenemos a través de nuestro WhatsApp donde nos puedes marcar y no, no es cierto, no nos marques en el WhatsApp, no es cierto, no nos marques, nada más mándanos mensajes de audio o mensajes de texto. A ver, aquí nos preguntan, mientras casados, ¿qué hay de mandar mensajes con otras personas? El tema de hoy es cosas que no debemos soportar en nuestra relación de pareja y antes de que empezamos el tema ya están llegando las preguntas que eso es lo que me encanta de compartir con ustedes. Muchas gracias por preparación como, a ver, déjenme, tiene maestría en desarrollo transgeneracional sistémico de constelaciones familiares, es perito autorizado del Tribunal de Justicia de Baja California y este, ha trabajado en la Supercuraduría de Justicia y Atención a Víctimas. Hoy estamos platicando precisamente de estas cosas que no debes soportar en tu relación de pareja. Yanela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Roberta, un gusto. Oye, no quiero decir que esto no sea importante, pero antes que se me pase, quiero platicarles que hoy es el 10 de enero, Día Mundial de las Aves. Fíjate qué interesante, ¿no? Todos los años, el 10 de enero, se celebra el Día Mundial de las Aves, celebración que tiene como objetivos generales acercar al mundo de las aves y sus hábitats al público en general, que el interés por las mismas anime a una mayor participación y apoyo de la conservación, también dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan las aves y las medidas de conservación necesarias para su supervivencia. Fíjate que algo que me parece bien interesante es que nuestra vida sexual es muy similar a la de las aves. Y es que es chistoso, ¿no? Nosotros pensábamos que era muy similar a la de los simios, pero fíjate que somos más similares a las de las aves. Una vez dicho esto, Yanela, ¿qué cosas son las que no tenemos que soportar en nuestra relación de pareja? Bueno, hay muchas cosas que no debemos de soportar y lo engloba lo que viene siendo el abuso en todas sus dimensiones, como el abuso sexual, el abuso económico, el abuso emocional, el abuso verbal y tantos abusos que existen. Pero en primer lugar, y contestando un poquito la pregunta o si es bueno que te mandes WhatsApp con otras personas, ya cuando hay un interés en tener un contacto con otra persona que no sea tu pareja, y cuando estás constantemente hablando, intimando, pues de alguna manera ya no, ya hay una necesidad de aquella persona para contigo, ¿no? Cuando es constante. Entonces, dice un maestro que la infidelidad es emocional. El adulterio, pues es el que tengas una relación física con esa persona. Ya cuando estás pensando en otra gente, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué quiere? ¿Qué desea en la vida? O platicarle tus cosas, es que tu pareja ya no te está llenando. O si no, tienes bastante tiempo para estarlo perdiendo en lo que realmente no te incumbe. Y si te incumbe, ahí está el detalle. Pues fíjate que me parece interesante la propuesta desde dónde estás planteando tus prioridades y tu interés, ¿no? Si tú estás dando prioridad a escribirle un mensaje a una persona con la que no necesariamente tienes una relación, diríamos, de pareja, y entonces prefieres compartir esto con esta otra persona, sobre todo en situaciones donde dices, tú, es que no tengo la confianza para decir solo a mi esposa, o entonces es que ella sí me comprende, pero mi esposa se va a enojar conmigo. Entonces creo que ahí ya está poniendo de evidente que algo no está funcionando en tu relación de pareja y que a lo mejor es más sencillo sustituir, pero será más nutritivo a largo plazo solucionarlo. Bueno, las redes sociales han ayudado mucho a descubrir infidelidades, a que tengas opciones de conectarte con una gente que no veías y poder hablar de tus emociones frustradas en vez de resolverlas con las personas adecuadas. Entonces, yo considero que es bien importante que primero seas clara con tu pensamiento y tu sentimiento qué es lo que te está pasando en tu vida personal, qué es lo que tú quieres hacer antes de llegar a pedirle ayuda o buscar ese apoyo emocional que no lo tienes con tu pareja, estar viviendo una fantasía con otra persona, que realmente lo único que puede hacer es como aprovechar o engancharse por las mismas necesidades humanas cuando no las tenemos resueltas. Entonces, sí es muy importante que pensemos primero, por eso el proceso de estar en psicología es ayudarnos a pensar con claridad qué es lo que queremos en la vida. Desde ahí partimos. Y son los primeros abusos que tenemos porque, y es muy común, yo lo veo tanto y más en los hombres, que en vez de resolver una situación de pareja, por ejemplo, las mujeres intentan ir con el psicólogo, hablar con la abuelita, con la amiga para resolver el problema. Y se hace demandante con el hombre, tenemos que hablar, tenemos que arreglar esto. Y el hombre es común que muchas veces por tanta información no se ubique. Entonces, el hombre en muchas ocasiones empieza a escuchar gente que le diga cosas bonitas y no le esté demandando acciones, como que necesito que me ayudes más, que salgamos más como pareja. Y empieza a buscar una aventura o un apoyo emocional y se pueden envolver en una relación en vez de superar la relación actual que tiene con su pareja. Entonces, es bien importante que el hombre o aquella mujer también que logra hacer este tipo de situaciones, primero se aprenda a definir cómo está su relación y qué parte tiene en esa relación para que se pueda superar. Yo siempre considero que un terapeuta de pareja es muy importante en este tipo de situaciones para no abrir un hoyo y tapar, medio tapar el otro, sino resolver la relación actual. Y yo creo que mucho tiene que ver con, a lo mejor, la comodidad o la facilidad, ¿no? Es mucho más sencillo irnos o escaparnos a los lugares donde nos es más cómodo, que es conversar con alguien más, que muy probablemente nos va a dar la razón a conversar con nuestra pareja, que va a tener sus motivos, sus demandas, como tú lo comentas, ¿no? De repente dicen, es que nada más te la pasas quejándote o criticándome, pero lo cierto es que si no lo conversamos, tarde que temprano va a generar una olla de depresión donde verdaderamente el escape ya sea muy probablemente algo más dañino, ¿no? Como pareja. Y fíjate que me parece interesante, por ejemplo, un hombre nos escribe acá por WhatsApp, recuerda que nuestro WhatsApp es el 664-123-6969, y nos dice, hola Roberta, para mí, textear con alguien en escondida de tu pareja es ser infiel y no está bien. En consulta he escuchado muchos hombres que dicen, pues es que la verdad a mí me divierte, ¿no? Y mientras no haga nada, mientras no me la agarre, ¿no? Porque esa es la nueva forma de decirla, mientras no me la agarre, pues no estoy siendo infiel. Pero hay para mujeres que el simple hecho de que tu atención y tu tiempo se lo des a alguien más, en vez de dármelo a mí, ya está significando que alguien más es tu prioridad. Así es. Fíjate que, este, hay otras cosas que definitivamente nos tenemos que poner a reflexionar de cuántas veces lo soportamos en nuestra relación, porque también a nosotros nos es cómodo y a lo mejor puede ser esto, ¿no? Es, yo ya no quiero tener relaciones porque no me gusta, porque me cansa, porque me duele. Yo sé que él las está teniendo con alguien más y eso me conviene porque entonces me dejé en paz. Entonces, ¿es esto algo a soportar en la relación? Platicamos de ello regresando. ¡Hola, Facebook! ¡Ya volvieron! Gracias por volver. Ya cambiamos el teléfono. Como que a la hora de que agarraron las, las, el internet se desconectaron. Lo que pasa es que hay que sacarlas de la misma red. Hola, Facebook. Si no nos quieren escribir aquí, nos pueden escribir al WhatsApp, que es el 664-123-6969. Ay, no te preocupes. Gracias. Ya entendí por qué el café de ahora sabía diferente. Hasta ahorita que me lo terminé. ¿Por qué? Porque no pedí late. ¿Está más cargadito? No, al revés. Estaba menos. Y yo esperaba que estuviera muy cargado. Porque aparte que me levanté muy temprano porque quería aprovechar. Pero no. Pero no. ¡Hola, Socorro Hernández! Hace rato que no te veía, Socorro. ¡Hola, Irma! Si no aguanta dos. Definitivo que no aguanta dos. Recuerda, el INEGT insultado. ¡Hola! Escríbanos. Nos pueden escribir a Facebook también. Están agarrando lo que a esto le está fallando. Nos estamos cayendo, Facebook. ¿Nos seguimos cayendo? A ver, ponlo volteado porque para que también se vea ya niña. Ah, no se puede ver. Entonces con este. Ah, mira, siempre hay que pasar el phone porque se despega. Entonces cuando se ponga el teléfono, en cuanto le jalas así y luego lo pasas por acá. Porque cuando tenemos invitado, tenemos que forzosamente ponerlo en horizontal. Porque si no, no se ve el invitado. Aquí arreglando, este, la tecnología. Y de San Diego, 619-88-2000. Y Libraíto nos dice, Doc, primero muchas gracias por esas bonitas palabras de ayer. Nos hizo ir al fondo del baúl. Y por eso yo propongo dos horas de programa. Como no, sí, yo también creo que a veces no nos alcanza la hora para poder terminar de decir todo lo que tendríamos que decir. De verdad es que ayer quedaron muchas cosas en el tintero. Pero gracias por seguirnos leyendo y por seguirnos escuchando. Pregunta a alguien. Mi pareja ha espiado mis redes sociales. Esto no es sano. ¿Correcto? ¿Correcto o incorrecto, Yanela? Correcto. Hay duda en la relación. Y además falta de privacidad en nuestras cosas personales. Yo creo que falta de respeto, ¿no? Por eso, falta de respeto y están invadiendo. Y también es una forma de querer encontrar algo. Entonces ya estamos ahí en señales de que pasa algo en la pareja. Y creo que a lo mejor sí es válido decir, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que últimamente te estoy sintiendo ausente. Oye, pues no, toque a lo mejor ya no tienes mucho interés en esto. Oye, siento que ya no me ves igual. ¿Qué sé yo? Es que de verdad es que tendremos que perderle el miedo a hacer ese tipo de comentarios. Y lo digo en dos sentidos. Porque no nada más es nosotros perder el miedo de hacer esos comentarios. Sino también los hombres deberían de perderle el miedo a que se los hiciéramos. Porque cuando nosotros lo hacemos muy frecuentemente, lo que hacen es bajar la cortina. Y es como, ay, ahí viene otra vez lo mismo, ¿no? Pero de verdad, lo que yo siempre les he dicho, solo cuando hay desencuentro nos podemos volver a encontrar. Entonces a lo mejor lo que sucede es que yo ya voy a entender que cuando yo me escondo o que duro tres horas en Facebook, tú te sientes mal, te sientes abandonada, te sientes que no te ponga atención, ya a lo mejor ya puedo durar dos en vez de tres, ¿no? Esas formas de ir haciendo acuerdos en la relación de pareja. Pero lo que sí creo que definitivamente no hay una forma de, no sé, de disculpar o de excusar, es esta situación donde la otra persona te obliga a dar este acceso o, no sé, busca cuando te quedas dormido para poder tener este acceso o demás, ¿no? Me llaman, recuerdo cuando empezó a existir lo de que los iPhones empezaran a desactivarse con la huella. Entonces todo el mundo decía, uuuh, ya la hice, ¿no? O sea, ya menos de que yo esté con la huella. De verdad es que luego se ha empezado a dar que las parejas aprovechan cuando la otra persona está dormido o dormida y le ponen la huella y entonces ahora resulta muchísimo más sencillo poder desbloquear porque antes tenías que sabértela contra el señorita, no, nada más es aprovecha cuando estés cuidado para que usés su dedo, ¿no? Eso es interesante. Entonces ahora la nueva tecnología del iPhone X se desbloquea con la mirada, pero fíjate, no se desbloquea con la cara, se desbloquea con la mirada. Esto es, si tú lo pones frente a tu cara, pero no identifica tus ojos, no te muestra el mensaje. Fíjate qué interesante, ¿no? Y es donde yo digo, de verdad es que los seres humanos tendríamos que llegar a desarrollar tanta la tecnología porque desconfíamos tanto. ¿No sería mejor aprender a tener relaciones más sanas? Claro, es más fácil aprender a tener relaciones más sanas, pero es más complicado porque el problema del ser humano vuelve a ser el que nos falta mucho conocernos, pero en forma individual. Y el trabajar con nosotros es la última prioridad, siempre estamos tratando de cambiar al otro, ¿no? En las relaciones de pareja, generalmente el problema es que queremos que sea otra pareja y no con la que nos casamos. O sea, en el sentido que quiero que haga, que diga, que me diga, que me lleve, que me traiga, que me adivine, pero nunca el ser humano que viene siendo la otra parte, la pareja que no viene siendo tú. Entonces, quieres inventarte una persona que no existe. Esa es una de las situaciones bien importantes que tenemos en los problemas de la pareja. Bueno, fíjate que hay algo más que no tendríamos que soportar, que es el chantaje. ¿Cuántas veces nos digamos acostumbrar a tal grado que es como, ay, sí, chantajista, ya, no, basta. O sea, es como, ya ni le presto atención porque ya sé que me hacen los chantajes y dependiendo si estoy de humor o no estoy de humor, le entro al chantaje o no. Sin embargo, tenemos que entender que esto es parte de empezar a intoxicar la relación y de hacerlo cada vez más complejo, ¿no?, y que tanto participa. Porque de repente es como bien fácil señalar, es que ella o él es bien chantajista. Sí, mi amor, pero pues tú tarde que temprano en un principio le hiciste caso porque si no nos hubiera, por así decirlo, estacionado la conducta en la relación, ¿no? Sí, hay una situación bien importante. Yo creo que estamos hablando de la codependencia cuando nosotros aceptamos todo tipo de abuso y confundimos el dominio con el amor o la intensidad o la toxicidad, o sea, ser tóxico. La otra pareja decimos, no es que me ama mucho, no puede estar sin los celos, todo eso. Empezamos a pensar que es porque esta persona tiene una necesidad de nosotros y porque es amor y realmente pues es una codependencia y estamos alrededor de esta persona nada más y permitimos que existan todos los abusos. Y bueno, la codependencia no está en SM5, o sea, clasificado como una enfermedad, pero sí está la depresión, la falta de autoestima, la falta de poner límites, el permitir que te controlen en todo, en que no salgas como te vistes, qué uñas, qué color de cabello, qué comas, qué no comas, si eres delgada, si eres blanca, si vas con tu mamá, si no vas con tu mamá, si estudias, si te preparas, cómo te vas a preparar si ya estás casada, ya no salgas, dedícate a tu casa. No basta, Yanela, ya entendí por qué no tengo pareja. Todo ese tipo de cosas. Ya me quedó claro. Otra cosa que no hay que soportar, las burlas sobre el físico, justo lo decías tú, ¿no? O sea, esa onda del físico y de tu ropa y de tus cosas, o sea, esta historia que cada día me llama más la atención de los seres humanos, de esto de agarrar carrilla o darnos, este, agarrar cura o darnos carrilla, a veces lo vemos, no sé, llegan a mi consultorio cuando son novios o cuando están jóvenes y yo digo, es que esto potencialmente se va a convertir en una onda muy agresiva porque es así como, ay, ya se te notan los kilitos, ay, pues es que con esta cara, ¿no? Ah, las piernas que tienes. A ver, o sea, es como, como, ¿de qué sirve para qué le construye esto a la otra persona? Si finalmente lo que estás haciendo es impactando su propio valor, ¿no? Su propia imagen. Si yo le bajo la autoestima, tengo mayor control sobre ella y depende más de mí. Entonces, es mejor su baja, bueno, considera que su baja a la víctima, este, pues como lo dije, ¿no? Lo van a controlar y no los van a dejar. Pues es que luego va a generar esta sensación. No, y a veces es que se lo dicen tal cual, ¿eh? Es que nadie te va a querer, o sea, uy, no, con esa cara es que nadie te va a querer como yo te quería. Fíjate que en este sentido, esto que tú hablabas acerca de si vas a estudiar o no vas a estudiar, muchas veces hay una crítica o una minimización hacia lo que haces, ¿no? Sí. Como, ay, tu trabajo, o sea, bueno, o sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, esta situación donde, ay, es que tú no trabajas y no haces nada porque eres ama de casa. Oh, Dios, y el trabajo de casa es tú una chamba que no se termina. Así es. Pero esa situación donde minimizan lo que tú haces también genera esto mismo, ¿no, Janelo? O sea, es como lo que yo hago es más padre. Claro, generalmente se escucha en las parejas. Bueno, es que mi trabajo más importante, yo genero, doy todo el gasto. Además, como, pues, ay, pero ese peinadona, ¿para qué vas? O sea, no vayas, este, pues, vas a ayudarle a tu papá, trabajas con tu papá. O sea, empezamos a minimizar, incluso en carreras profesionales, siempre tratamos, y sobre todo también la desigualdad en los pagos, en los mismos trabajos, el problema de género. Pues tenemos tantas cosas que tenemos que igualar y sobre todo que superar. Y trabajando todas las mujeres porque las mujeres educamos a ser machistas a los hombres. Empezamos a ponerles tareas menos difíciles o los estamos sobreprotegiendo en que ellos, este, los invalidamos, ¿no? Como seres humanos en que no pueden hacer grandes cosas. Y también depende mucho de la mujer como educa. Fíjate, has tocado un tema muy interesante de cómo hay ciertas formas de amor que pueden ser de verdad muy tóxicos, pero muy, muy dañinos, ¿no? Como, por ejemplo, esto, es de que, ay, es que mi niño o mi niña, ¿no? Ay, es que no puede, es que le cuesta trabajo y tal. Y de repente, ese le cuesta trabajo, en vez de buscar las formas o enseñarles a que puedan salir adelante con el reto, amorosamente, porque si es desde un amor muy grande, tan grande que asfixia, empiezan a hacer las cosas por ellos. Y llega un momento en que las personas se acostumbran a que alguien más nos hagan las cosas. Y cuando nos toca hacerlo, pues ni siquiera lo consideramos. Mejor buscamos a alguien más que nos lo siga haciendo. Y entonces, cuando queremos tener una relación de pareja, eso le complica mucho la existencia a la otra persona, ¿no? Claro, la sobreprotección también es esa agresión, porque no nos enseñamos a desarrollarse, tener esas habilidades para poder resolver su vida. Pero fíjate qué interesante cómo es que suena hasta romántico. O sea, y no solamente lo estoy diciendo como de padres a hijos, sino también de pareja. Claro. Hay mujeres que me tocan luego en consulta, que me dicen, es que, ¿sabes qué? O sea, yo no me compraba la ropa. Yo nunca iba al mandado. Y entonces, cuando estaba de pareja con él, era tan romántico, tan padrísimo, que él me traía el mandado a la casa, ¿sabes? O sea, arreglaba las cosas del carro, pagaba las cuentas, traía el mandado, llevaba a los niños a la escuela, le compraba los útiles, chalala. Entonces, en el momento en el que estamos juntos, igual es una dinámica que, o la interpretamos como amor, o que ya estamos acostumbrados a ello, pero que, por supuesto, que genera mayor ansiedad cuando yo estoy considerando dejarlo, porque es que yo no sé hacer nada. A mí nunca me ha tocado hacer nada de esto. Seguimos platicando cosas que no hay que soportar en la relación de pareja. ¿Tienes alguna duda? Pues, bueno, el 682-3450 está para ti. Y también nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Volvemos. Volteamos. Es que volteamos. Es que quiero voltear. Quiero que por voltearse cae esa bocina. No se puede. Es que es verdad que se escucha así como... ¿No? ¿Ustedes lo escuchan? Que es como que se visea. Así como que se hace vicio la bocina. No, no lo escuchan. ¿Vicia? 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 Aquí mandaron un interesante comentario. ¡Facebook! Hola, Instagram. Mira los corazoncitos. Me encanta cuando mandan corazoncitos y chonchitas volando. Hola, Facebook. ¿Nos quieren escribir? Mándenos un WhatsApp. Ya me di cuenta, Facebook. Ya me di cuenta que son de closet. Ya lo sé, ya lo sé. Pero nos pueden mandar un WhatsApp, Facebook. Mándenos un WhatsApp. Ya me di cuenta que son de closet. Ya me di cuenta que son de closet. 10 autos a la espera del lado izquierdo. 20 de la final. 50 de la final. 10 autos en carreteras secundarias. 140. Despejado. Centri. Despejado. Cruce. Peatonal. Ay, no se puede. Bueno, te lo etiqueto. Es que con esto es que Facebook a cada rato cambia. No puedo etiquetarte ahorita que ya empecé el video. Pero te lo etiqueto ahorita que le cortemos. Y de San Diego, 619-88-2000. Claro que parece que tú estás atrás. Por cómo está la cámara. Parece que yo estoy así como pegado al teléfono y Yanela viene atrás, ¿no? Sí. Es que sí estamos. Bueno, es que estamos así. Y por el ángulo de acá. Ya regresamos y entonces, bueno, esa es una de las otras situaciones que no hay que estar soportando en esa relación. Y que de verdad es que creo que el problema de todo esto es que las vamos viendo como algo natural y que aparte lo incorporamos como, ay, pues es que así es. O igual está, luego la persona te contesta así, pues así me conociste, ¿no? Sí, así es. Pero fíjate que hace ratito te quedaste con una pregunta cuando dicen que te son infiel porque buscan otra pareja sexual y la mujer se queda en una relación muy cómoda. Porque ya no tiene sexo con su pareja y ya tiene la otra pareja. Ahí ya no existe una relación. Ya no existe una relación de pareja, sino es una relación fraternal donde están parentalizados, los roles son diferentes. Uno está relacionando que es su mamá o su papá, pero ya no existe una relación de pareja, sino de comodidad, de protección, de cuidado, de costumbre, del miedo a qué dirán. Y sobre todo posiblemente que no tenga la energía para poder salir sola como persona. Entonces ya no existe relación y dése la oportunidad de conocerse. Vuelvo a decir, porque es bien importante y los más inteligentes van a psicología, de descubrir quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas. Que tengamos límites como personas, que nos amemos. Eso sobre todo es muy importante, la libertad. Que nadie encuarte tu libertad. Y justo lo decías, creo que la relación habrá que también entender que muchas veces cambia de lugar y cambia de motivaciones para quedarnos, pero que sí es muy bueno no estar ciegos al respecto. Porque de repente es como hacemos, volteamos la cara para no ver esas señales y cuando se van sumando tres, cuatro, cinco y cambian las cosas, de repente preguntamos, pero por qué lo hice, no? Como esta situación es como vamos cediendo, nos vamos acomodando, las vamos guardando y llega un momento en que la frustración y la infelicidad es muy grande en nuestra alma. Es como personas que de repente voltean atrás y dicen, es que pues ya fueron 20 años los que llevo con esta persona. Y hay una situación bien interesante que justo ayer escuchaba es, luego los seres humanos tenemos la falsa creencia de que como ya invertimos en algo, no lo podemos perder. Entonces le seguimos invirtiendo, no? Como esta situación de cuando vamos y apostamos, entonces apostas 200 pesos y los pierdes y tú pensabas que ibas a ganar. Entonces tú no, 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 ahorita me repongo y vas y le metes otros 200 y ahora resulta que ya perdiste 400. Y así le sigues, así nos pasa con la relación de pareja. De repente dices tú, no, es que son 20 años, no lo puedo dejar porque ya le invertí 20 años a la relación y después te topas con que son 25, la relación no mejoró y ahora ya son 25 años. Restauración del daño, no? Pedimos ya hasta. Sí, todo es por no parar, Roberta. Cuando vemos todas las señales, por ejemplo, lo que tenemos que aprender es, y los platicaba hace rato con un grupo de mujeres, que no le podemos pedir peras al olmo. No podemos cortar naranjas de un limón. Si una persona ya no es la pareja o ya no está reuniendo todos esos requisitos, no te está tratando como en esa relación bonita del principio, aunque va cambiando, puede ir aumentando para mejorar. Pero muchas veces las formas de diálogo o ni siquiera de diálogo, de discutir, de platicar o de manejar son más destructivos que unir. Entonces, no te quedes con una pareja por muchos años que tengas tú invertido, porque no es una inversión. Tú estás por, ¿cómo se llama? Por una decisión. Estás por amor. No estás para que te cuiden. Estás también para disfrutar, para divertirte, para amar. Pero plenamente con esta entrega, en ese bonito transitar por la vida, en los crecimientos y en los cambios que todo el ser humano tiene con los hijos, pero gozando. Gozando. Si te quedas nada más porque ya no sabes qué hacer con tu vida, ese es un problema que tú tienes que recurrir inmediatamente con tu psicólogo. O sea, o cuéntaselo al mejor amigo que tengas, pero que sea amigo y que te dé un buen consejo. Porque muchas veces los consejos son no comarte, pues no se deje. Pero lo quieres, no, pues ya no lo quiero, pero pues son ya 20 años ahora que se friegue también. Y dicen los psicoanalistas que muchas veces las parejas duran bastante tiempo porque se odian y porque se están haciendo la vida imposible, no por amor. Yo les platico mucho a los pacientes, déjate, platico, porque vemos una pareja de viejitos bien bonitos en el carro y decimos, ah, yo quiero llegar como ellos. Pero muchas de esas parejitas de ancianos con su cabellito blanco, que los ven muy bonitos como abuelitos, ya están juntos en muchas, muchas ocasiones, porque el Señor ya no se puede cuidar solo, porque ya no se le para, ¿sí? Porque ya no tiene una vida sexual, porque ya tiene que estar con alguien. Y dice la señora, yo siempre sabía que me amaba, por eso se quedó conmigo, ¿no? Pero se quedó conmigo porque siempre estuviste dispuesta a cuidar a alguien más y no cuidarte a ti. Y la salud de la mujer, aparte de todos los cambios hormonales, se deteriora. Y también por lo emocional, porque siempre estamos cuidando a todo el mundo, menos a nosotros. Y fíjate que a lo mejor, lamentablemente, sí llega a ser el fin de la historia, ¿no? O sea, quedarnos con alguien más por el cúmulo de cosas que se han construido, más que por un amor pasional y de pareja, ¿no? Y bueno, pues es parte de ese momento. Pero lamentablemente el tema es cuando en la balanza de lo positivo y de lo negativo, lo negativo pesa más y a fuerza me aferro a estar ahí, ¿no? O sea, debe de haber un más menos, o sea, más menos dos. Hay momentos en que yo pongo más, hay momentos en que tú pones más. Pero ahí nos equilibramos. Pero si toda la vida yo he estado teniendo que poner y poner y poner y poner, y al final es como ni siquiera en este momento decido. Y algo que me parece muy importante, que el tiempo se nos termina, es creo que las mentiras habría que quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta. Creo que lo dice la Biblia. No estoy muy segura y pido una disculpa, pero creo que es la Biblia la que lo dice, que quien es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande. Entonces, de repente vemos mentiras chiquitas, ¿no? Que le miente a alguien más, que transa a alguien más, a los amigos y demás, y pensamos que como pareja no nos lo va a hacer. Lo cierto es, si tiene la habilidad de mentir, es porque tiene la habilidad de evadir, y adivina qué, tarde que temprano, te la va a hacer a ti también, ¿no? Oye, Roberta, pero en consulta, ¿cuántas veces no te dicen? Sí, sí le mentí, sí, sí ando con ella, sí, sí, no fui a trabajar, claro que sí. Y pues tú no puedes decir nada, ¿no? Pero te lo dicen. Y la mujer, y se le hinca adelante, le piden perdón al hombre o la mujer, y delante de ti, y sin embargo ella te lo dijo, sí, sí fue en pie, sí, sí hice esto, y, y, pero la quiero. O sea, no puedes, o sea, ¿qué tipo de amor? Pues, ¿qué tipo de amor? Por eso el diálogo, la conversar, e ir con una persona neutral, con un terapeuta de pareja, es bien importante, ser claro con lo que tú quieres. Y es cierto lo que tú comentas, ¿eh? Nosotros que trabajamos con pareja, pues muchas veces nos damos cuenta que finalmente la verdadera historia personal no corresponde a lo que se le dice o se le comparte a la otra persona. Pero también me doy cuenta que muchas veces lo vemos, Yanela, pues, o sea, si con esta persona estamos, o sea, no hay forma en la que, hay muchas mujeres, me ha tocado más de mujeres decir, es que yo no lo veía venir. Pues, ¿para dónde estabas viendo? Porque digo, si desayunas, comes, cenas y duermes con la persona, claro que notas los cambios. Que bueno, este, nos quedan muchas, muchas cosas por decir, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, Yanela, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, te esperamos pronto en Íntimamente con Roberta en otro momento. Muchas gracias. ¡Feliz año, Yanela! No nos habíamos visto en este año. Muchas gracias a Walter desde Cabina. Muchas gracias a ti que nos estuviste acompañando en Facebook, en Periscope, en Instagram, en WhatsApp. ¡Ay! ¡Ay, se me pasaba! Es que había un mensaje muy interesante. Dice, me gustó cómo planteó tu invitada el filtreo, la infidelidad es emocional, el contacto físico es adulterio. Claro, directo y verdadero. A nadie le gusta que su pareja le dé entrada inocentemente a otra persona porque es el inicio o abre la puerta al contacto físico. O sea, el adulterio. Punto. Yo estoy en desacuerdo de esto. Yo creo que finalmente es hacernos, como darnos permisos, ¿no? La realidad es la misma. Si hay infidelidad emocional, física, sexual, erótica, la infidelidad tiene que ver con dónde está tu atención y dónde están tus prioridades. Entonces, si no están con tu pareja, ponle el nombre que tú quieras. Acepta la realidad. Ha dejado de estar contigo. Regresamos. Gracias, Roberta. Feliz año. Nos vemos. Bye, Yanela.